Tras casi dos meses en alta mar, el avance en aguas del Atlántico de los navíos Macron y Sahan, en lo que Teherán ha calificado como la más larga y difícil de las travesías iraníes, sigue despistando a Occidente. Aunque la República Islámica sigue sin dar detalles sobre el destino de los navíos, la preocupación de que puedan dirigirse a Venezuela y portar armas a bordo, cobró fuerza, una vez más, en el Senado de Estados Unidos. Estoy absolutamente preocupado por la proliferación de armas, cualquier tipo de armas en la región. Por eso comparto su preocupación. El pasado día 29 de abril, la fragata Sahan y el buque soporte Macron zarpaban del puerto de Bandar Abbas, según fuentes de la Armada iraní. A pesar del hermetismo de Irán, imágenes satelitales, facilitadas por la agencia de noticias Reuters y mostrando al buque Macron, cargando lanchas rápidas, habría despertado la indignación de algunos senadores. El buque militar más grande de Irán y el destructor de misiles más moderno están a días de entregar misiles y botes de ataque al régimen de Maduro y realizar ejercicios frente a nuestras costas. Sospechas que estarían fundadas en las declaraciones que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizaba en agosto pasado. Qué buena idea hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance y si están nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar buenas baterías misilísticas. Aunque la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el asunto, altos funcionarios estadounidenses aseguraron a la publicación político que la administración Biden estaría reservándose el derecho a tomar medidas oportunas en caso de una entrega de armas iraníes a Venezuela. Cualesquiera que sean esas medidas apropiadas aún está por verse, pero podría incluir detener los barcos, abordar los barcos, inspeccionar los barcos. No sé si alguna vez llegarían a eso, porque hasta ahora las medidas diplomáticas han sido efectivas. Sin embargo, según expertos, Estados Unidos tendría ante sí un abanico limitado de posibilidades si Irán decidiera consumar su desafío en aguas del Caribe. No es ilegal que Venezuela compre armas de otro país y si las entregan no hay nada legal que podamos hacer, al igual que nadie podría impedirnos vender armas, por ejemplo, o entregarlas a Arabia Saudita. Si bien y de acuerdo con la televisión pública iraní, el pasado 10 de junio el Sahaja Yemakran ponía en rumbo al Atlántico tras bordear el Cabo de Buena Esperanza, días después el servicio de rastrío de barcos, Tanker Tracker, aseguraba que los buques iraníes estarían ahora navegando hacia la costa de África. El propósito de estos viajes se suele describir como mostrar la bandera, formar nuevos cadetes, en navegación de largo alcance. Creo que se sentará un precedente y en el futuro es posible que veamos más intentos por parte de la Armada iraní de utilizar estos dos barcos. Aunque al cierre de este informe la República Islámica seguía sin desvelar el destino final de sus buques, expertos aseguran que Irán habría logrado el objetivo de demostrar capacidades inéditas de su marina de guerra. El éxito de esta operación y el componente de Venezuela como un destino ya a considerar de manera permanente ha liberado a la marina iraní de los límites que habitualmente se le adjudicaban. Mientras tanto, la elección del nuevo presidente iraní, Ibrahim Raisi, podría complicar los planes de la amenización Biden más allá del Mar Caribe. En su primera rueda de prensa, tras su triunfo electoral, el mandatario electo descartó nuevas negociaciones que propicien un acuerdo nuclear, al menos que beneficien los intereses del país. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington.